¿Los espíritus nos pueden llamar? En todo el mundo hay personas que aseguran haberse conectado con familiares fallecidos, fantasmas y otras entidades extrañas a través del teléfono. Las puertas de la ultratumba se abren para analizar estos enigmáticos fenómenos. Llamadas del más allá. Este domingo a las 9 de la noche solo por RedMás. ¡Gracias!